Cientos de personas, muchas de ellas jóvenes, marcharon este lunes por Washington para exigir que se proteja el derecho al voto en Estados Unidos con motivo del Día de Martin Luther King. Los manifestantes y la familia de Luther King se unieron para protestar ante los intentos de los republicanos de restringir el voto en los estados en que gobiernan, que afectan sobre todo a las minorías y con las elecciones legislativas de noviembre próximo a la vista. Yolanda, nieta de Luther King, junto a sus padres Martin y Andrea, lideraron la manifestación que cruzó el puente conmemorativo Frederick Douglas. La marcha que desafió las bajas temperaturas este lunes, debido a una tormenta invernal, pasó por áreas del sureste de la capital donde residen muchos afroamericanos. Los manifestantes gritaron lemas como «Derecho al voto ahora» y portaron pancartas con mensajes como «Mantén el sueño». La semana pasada, la senadora demócrata Cinema arrojó un jarro de agua fría a las intenciones de Biden de cambiar las reglas del Senado, donde los progresistas tienen una mayoría muy ajustada para sacar adelante dos proyectos de ley para proteger el derecho al voto, al señalar que rechazaba el cambio pese a respaldar esas iniciativas legislativas.